Mi nombre es José Luis Azcorra, represento a la empresa Solarec Energía Alternativa. Actualmente tenemos seis años de operación. ¿Cuánto tiempo tienes usando Sunwise? Hicimos nuestra transición a Sunwise justo en la pandemia, inicios del primer trimestre de 2020. ¿Qué es lo que más te gusta de Sunwise? A nivel de propuesta técnico-económica nos ha servido mucho que el dimensionamiento es básicamente automático. Cargas un recibo y en función a la tarifa, pues el software genera todas las gráficas, las proyecciones. Y lo que también me gusta mucho es poder ver proyecciones a 10 años. Entonces puedes ver incluso cómo con la degradación del módulo fotovoltaico, pues proyectar, ¿no? Cómo se va a comportar esa factura al paso de los años. La realidad es que nos ayuda mucho por ese lado y a mí personalmente es de las cosas que más me agradan. ¿Cuál es tu función favorita? Un botón de situación económica propuesta, se llama. Pues está muy padre, ¿no? Cómo puedes ver hacia adelante cómo se va a comportar la factura. Al usuario final le encanta eso, necesita ver eso también para dar el sí al proyecto. Antes de Sunwise, ¿en cuánto tiempo hacías una propuesta? Antes, pues sí, era mucho más tardado. Y yo lo veo así, ¿no? O sea, la plataforma nos ha permitido poder, pues, hacer más cotizaciones en un día laboral o en una jornada laboral. Porque al final, pues, utilizas menos tiempo para hacer cada cotización. Ya le tienes que como que pensar menos, por así decirlo. Ya la plataforma te ayuda en muchas cosas. ¿Cómo Sunwise ha ayudado a tu empresa? La verdad es que nos ha ayudado mucho en el tema de la automatización, pues, del tema de las cotizaciones. Y la realidad es que Sunwise nos ha ayudado mucho a, pues, a darle mucha integridad a la propuesta solar. A ser mucho más ágiles. También nos ha permitido poder integrar a más personas, a nuestro equipo comercial. Y, pues, que el tema de las cotizaciones tenga o siga manteniendo un orden. Pues, todo ha traccionado muy bien a través de la plataforma. Llevar un control de qué cotizaciones está haciendo cada quien. Me ha ayudado mucho para que los vendedores juniors, que también están entrando a la industria, que vienen de otras industrias muchas veces. Pues, no necesariamente tengan que ser ingenieros, ¿no? Para estar haciendo cotizaciones solares. Ya la plataforma básicamente hace todo. Y, pues, también para ellos ya es muy rápido cotizar. Entonces, eso para mí tiene mucho valor.